Boyaca Y aquellos ríos nacidos de manantiales Y en el perfil de su cara rasgos de bellos paisajes Sus pechos, brazos y piernas se forman de cordilleras Y su cuerpo son los campos de belleza incomparable Y el corazón palpitante de Boyaca A sus pueblos de gente amable Me incita el suave aliento que brota de sus raudales Mi Boyaca, quiero embriagarme Con el sutil perfume de tus florales Por tus entrañas voy a pasearme Sobre el corcel inquieto de mis cantares Raquira y Villa de Leyva Con su agamoso, luitano y labranza grande Destilapa y paquerido corriente de aguas termales Otanche, muso y coscues Con sus detas inmortales Guateque y Guayatá Caraguay, Santa María San Luis y otros lugares También forman parte Del cuerpo elegante de esta mujer adorable La de nobles sentimientos y de corazón muy grande Boyaca es una mujer De ojos color esmeralda Su merced la campesina De sombrerito y de ruana Daría todo si pudiera A esa mujer algún día conquistarla Me delumbra la belleza Del verde de su sabana En su seno arrullador Quiero embriagarme de amor Para probar las delicias Silicia de tus entrañas Traje un velo de cristal Bajar las nubes coronando las montañas Intimidando el cojuy La belleza colombiana Mi Boyacá Quiero embriagarme Con el sutil perfume de tus florales Por tus entrañas Voy a pasearme Sobre el corcel inquieto de mis cantares Miraflores, pueblo lindo Y campo hermoso Llévele un saludo al valle Valle de Atenza, querido Rinconcito inolvidable Dame la oportunidad Para en tus brazos postrarme Y tú no es a su capital La corona sin igual De mi reina incomparable Quien nos enamora Del cuerpo elegante De esta mujer adorable La de nobles sentimientos Y de corazón muy grande ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!